¡Buenos hijos niños deyutos! ¡Prinadas saludos! Hoy. Macedonia. Un capricho sano y delicioso para alegrar nuestro día Lo más importante es tener fruta madura Olvidaos de las frutas, o sea, que meten en el supermercado. Yo prefiero fruta recién cogida, jugosa y repleta de sabor. Prestad mucha atención. Ok. ¿El puerro sirve? Sí, el puerro sí sirve. ¿Y el rábano sirve? Sí. ¿Dónde se huele? Ok. Ya sabéis. Quiero compartir contigo una receta que mi padre solía preparar. Es muy importante que el pesqueado sea fresco. Willy. Escargot. Ok. Me parece bien. Ok. Primera cosecha de grosellas. Interesante. ¿Recordamos esto primero? T. Ahí estamos. Tenemos una proporción normal de calidad. Esa aún no está. Yay. Las calabazas van por un buen camino. Eso lo recogemos por acá. Las explant por aquí. Recogemos el amaranto. Y no veo más. O sea, no veo. Hola. ¿Tú tienes algo para mí, cabrita? Bien. No. No sé si... Bueno, no me acuerdo si he tomado... Tampoco que sí, leche de cabra y eso. Pero mi memoria no está. Hola, buenas. Hola, grome. Hola, gallina blanca. Hola, pato. Hola. Hola. No. Ah, es el de abajo. No. Ahí está. Todo lo que sea de acá. Listo. Vamos. Abrimos la puerta. Regamos los sectores aledaños que se me pasaron por acto. Sí, ya sé que tenemos esta vara de iridio. Vamos a intentar aprovecharla de la forma más inteligente. Pero no me acuerdo cuánto cubre la cosa esta de iridio. Sí, lo soy sincero. Ahí estamos. Y... Ahí va. Bueno. Tengo semillas estas. Podríamos aprovecharlas... ¿Qué es esto? Flores. Ok. Y ya tenemos esto. No. Ok. Bonita música para venir. Gran bola. Ok. Empezaremos contigo. Venimos por acá. Seguimos por aquí. Todo lo que sea de esto. Ahí estamos. Uy. Esto sí. Bueno. Tenemos una base de todos. Ya el resto sí sería para venta. Bueno. Esto, 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 esto igual. Duda. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a jalar esto. Eso está produciendo. Me parece bien. Dos disquets. Vamos por acá. Vamos a sembrar la segunda semilla milenaria. ¿Por qué no? Oh, ya tenemos esto. Bien. Ahí estamos. Esto. Ahí. No tengo... No, no tengo... No tengo el... Fertilizante aquí. Pero puedo ir por él. No hay problema. Tendría que estar acá. No. Fertilizante. Bien. Solo por si acaso... Si me da espacio, pues a usarlo. Eso ni me acuerdo qué es. La verdad. Debe usarse antes de plantar. No tiene sentido. Pero, ok. Acá. Eh, no con esto. No entiendo cómo. No sé, no entiendo, no me preocuparé más. Vamos a dejarla ahí, porque yo qué sé. Vamos a bajar, vamos a ir por la leña donde está, de calidad alta. Y ya después de eso, siendo domingo, a lo mejor podemos hacer que aparezca otro viento. Sería útil, la verdad. Me gustaría bastante. Oh, guanejo. Hola, niña. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, tengo que empezar otra vez. Hola, ¿tú qué tienes? Eh, sí. Tienes cosas, sin duda. Vamos por acá. Voy a que llegue pronto a la cantidad de madera que necesito, pero como no me acuerdo cuánto es, solo que era bastante, pues haremos lo que podamos. Ahí está. Terminito baboso. Imagínense que existiera. Bueno, los más parecidos serían las babosas, ¿no? A un slime. Bueno, medusas tal vez. Si hago un híbrido entre medusas y babosas, ¿se hará un slime? Podría ser. Podría ser. Serían solo slime marinos. Mmm. Eso ya no me gusta. ¿Por qué? Eh. Pues no. No me cuadra mucho. Muere. 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 Ahí estamos. Aquí tenemos. Hoy hemos recolectado... 12. Bien. Supongo que hay también 12. Eso sería 24. A ver. Solo quiero ver cómo vamos en social. Pero íbamos a ir con los que menos tenemos para ir a los que tienen más. ¿O cómo? Eso me pregunto yo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Oh, esta semana. Bueno. Si empieza el domingo. La semana está hasta cierto punto. No le hago regalos a nadie. Para mí que deberíamos subir con Demetrius. No sé qué le podría gustar a Demetrius realmente. ¿Qué le podría gustar a Demetrius? No lo sé. Tengo ya... Ah, tengo mis notas, ¿va? No. Notas... En mi... Talismán oscuro. Eh... No. Aquí está. Notas secretas. Demasiado. Cuchina. ¿Qué es secreto? Eh... Hola. Se ha encontrado mi secreto ante unos... Pues yo sé cuál es el secreto. Creo. Eh... Vamos a intentar hacer eso. Digo yo. No sé. Porque la verdad no... No me ha... Es globo, tal vez. Yo qué sé. ¿Puedo dar algo neutral que a todos les guste? Supongo. Supongo, por decirlo. No sé. El dinosaurio. A ver. Eh... ¿Qué sé de acá? Acá. Monstruosos. Acá. Acá. Lo que sé de acá. Lo que sé de acá. Eh... Eh... Me voy a bajar dos. Y voy a recordar que todos son unos alcohólicos de mierda aquí. Eh... Vamos a ver. Hablando de alcohólicos. Vaya. Es un regalo muy bonito, sí. Ah, es acá. Ahí está. Vamos a la obra. Por favor, Pam. Dime que no me vas a atropellar. Ah. No tengo a mi anillo de ir bien. Anillo brillante que me regaló el churri. Ha funcionado. La caja de ofertas se ha abierto. Dentro hay una nota. Tu primera tarea. Lleva una concharco iris al andén del tren. Ok. Ya vamos. Pues esas tengo, ¿no? El misterio de aquí. Dejo una concharco iris en el andén del tren. Debería haber tomado un café. Debería ya empezar a hacer mi producción de café masiva. Sí. Suena lógico. Eh... Concharco iris. Puesto acá. Concharco iris de calidad normal. Excelente. Joder. He glitchado al pollo. Ah, Pam. Ya se va. Bueno. Llevo algo para... No. Y al... Y al jovenazo Sebastián no le gusta la cerveza. ¿Qué cosa es? Con lo fácil que se hacerla. Uh... Podría ser cerveza pálida con... ¿Te gustan las nocesaladas? Oh, cielo. ¿Seguro que quieres darme esto? Sí, sí, sí. Toma, toma. Para ti. Hoy simplemente me regalaré y pensaré en positivo. Ok. Vamos. 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 Vamos a dar el secreto de aquí. La, 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 la. La, 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 la. Ah, pues se quedara bien todo. Mira, Amaro. Tú eso. Tú, yo. Genial. Eres un genio, Pablo. El genio de todo el extracto universal. Un engranaje oxidado. Ok. Eh... En el andén. ¿Este es el andén? ¿Dónde dices que dijiste, amiguito? No. 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 Este. Que deja uno con charco iris en el andén del tren. Este es el andén, no? Ahí está. Lanzas la concha dentro de la caja. Inmediatamente después cae una nota desde una de las vigas. Tu próxima tarea es colocar tres las enganchars en la nevera del alcalde. Ah f**k. Ah ya sé donde se consigan esos mierdoles. ¿Qué es, tato? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Era para eso el coso... Tark's Janstick? ¿Para eso más oscuro? Seguramente sería para eso. ¿Pues quién dijo miedo? Eh... Ok... Ok, una runa de teletransporte. Interesante. Vale... ¡Hieja! Un ser humano. ¿Qué pasa? Lo siento, pero esta es propiedad privada. Lo siento, pero no puedo dejarte pasar. Perdería mi trabajo. Lo siento, pero no puedo dejarte pasar. Perdería mi trabajo. Ok... Propiedad privada. Interesante. Interesante, los secretos se revelan. Problema de tra... ¿Eh? Hay un... Sí. O sea, de todos los dos días que tiendo a grabar de esto... Viajamos por acá. Y emborrachar al pueblo. ¿Por qué? Ah, no, Maro, ahí está. Uy... ¿Qué onda? Perdón. No podemos. Si corre la voz, eso podría debilitar mi autoridad como alcalde del pueblo. Ok... ¿Y se malea? ¿Lo entiendes, perdo? Te preocupas demasiado por tu trabajo, Luis. Hay más cosas en la vida, ¿sabes? Pero sí, lo entiendo. Parece que ahora hay que mantenerlo. No es un secreto. ¡Hola! ¡Oh! ¿Pax, por lo has oído todo? Sí, pero mantener el secreto. No... No me gustan las... Gracias, pero no lo olvidaré. Creo que eso no le va a gustar a Marni. Dime... ¿Qué es ese ahí escondido? The fuck is insurance? Eh, eso fue justo lo que pasó. ¿En serio? No. Ah, no, Maru. Maru, Maru, regresa. Tengo una batería para ti. Maru, 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 Maru. Eh, fuck. Yo lo intenté. Fue. Remolachas, eh. Mi joven amigo. Las remolachas. Interesante. Bajemos para Cuba. A ver si podemos ver... Mal. No. A ver. A ver, aquí todavía. Ah, un evento. Bien, más eventos. Vieja. Hola, Baxbol. Tomaré nota enseguida. Baxbol. Pi, 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 pi. Ah, Elliot. Sí, yo te di tu regalo de cumpleaños. Sí. Hola, Baxbol. Qué sorpresa tan agradable. Venía a relajarme un poco después de ocho horas escribiendo. Joder. Camarero. Dos de tus mejores cervezas, por favor. Ajá. Mejor se va a poner música porque eres un poquito repelente. Marchando. Espera. Propongo un brindis por Pueblo Peligro. Nuestra amistad. Tu saludo. Por todos. Por nuestra amistad. Qué gran idea. Genial. Por nosotros. Sí. Gracias. Qué rápido sube. Sí. Ella tonta. Sí. Ey, mierda para mí. Debería tener un descuento. theira. Toma дома de mierda. Toma. Toma. No. Tú testo la cerveza. Pero toma. Toma. Ya no hay nadie más aquí. ¡Cantenero! ¡Cantenero! No, no sé cómo me pondría ebrio. Algún día. Tal vez. Oh, cielos. ¿Seguro que quieres darme esto? Sí, sí, sí. Toma, para ti. Gracias. Date efecto de mierda. Ahí está. Ok. Literalmente este fue el episodio de los secretos revelados. Sí, básicamente. Linda noche, ¿no? Ya, después. Si tienes que probarlo. Mañana iré... A hacer cosas. Oh, traductivamente. ¿Puedes dormir? ¿Quieres dormir? Sí. Ah, mentira. Fresas. Ok. Luego el pasaje va a ser que me entiendes. Vamos a ver acá algo de lo que me tenga que enterar por televisión. Tempo. Mañana va a estar nublado. Litoniza. Neutral. Ah. Vivir de la tierra. Escuchad. Está parada de moras. Hay arbustos por todo el campo. Rebozando de frutos maduros. Sal y compravalo. Ok. No tenemos notas. Estas. Ok. Ya. Uy. Eso. Ok. Vamos a recoger todo. Sep. Reducción. Los stonks están a mi favor ahora. Tengo que ir por remoto. Molachas. A ver. Estamos. Vamos hasta acá. Esta también por acá. Estamos recogiendo el maíz para las tortillas. No. No. Se nos acaba el agua. Ahí está. Bueno. Se llenó. Ahí estamos. Y vamos por acá. Ahí estamos. Ahí vamos. Recogiendo maíz. Para poder venderlo después. Después me encargaré de eso. ¿Tienes? No. Ok. Eh. La boca está por allá. Si. Mo. Para ti también. HXXL y ya de calidad iridiosa. Calidad de iridio. Toma. Vamos esto acá. Bien. El camembert se deja fermentando. Bueno. Todos los quesos se quedan fermentando. Por lógica. Pero. El camembert se deja fermentando. Eh. Creo que necesitas. Eso de. Más. Tiempo. Algo así. No sé. Para que agarre ese olor característico. Del camembert. Eh. Joder. Yo me estoy acomodando. Los dentes. Ahí está. Vamos para abajo. Eh. Bueno. Y no quiero ir por manera. No. 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 Me da pereza. Tengo más interés por. Mmm. Uh. No. Voy a jalar. Un poquito de. Tengo tantos pescaditos. Como pensé que tendría. Vamos a ver qué puedo cocinar. Un sashimi. Una tortilla. Dos tortillas. Ahí no puedo. Ah. Tengo que pescar. Ay. Ups. Bueno, es el problema del Pablo del Futuro Cuando regrese ¿Por qué llevo esto? Porque sí Sí, creo que antes de ir a Porque sí quiero ir al Al coso este El Coso este que tiene un nombre Que yo me lo sé Se me da esmeralda Se me da alcachofa Ok, lo único que no puedo comprar Que no puedo producir yo es Vinagre Es acido acético ¿Sabes por qué no puedo? ¿Cómo se produce el vinagre? Buena pregunta Voy a investigar cómo Me resulta Sinceramente interesante Recolectación Ah, yo iba a hacer tacos de pescado Pero bueno Para eso eran las tortillas Pero ya no Ok Hola Ya llegamos ¿Esto lo podía talar? No Solo quería estar seguro Mío Reco... Resources, amigos Resources Tienes que hacer un poco Diferente y mejor Pero no Le hago champosito Que le gusta el peli... La peli... El peli Hola Necesito Ruibarbo Mira Me lo puedo permitir Ruibarbo igual Necesito Necesito Coco Camisa Captura Ok Ok Tengo lo principal Vamos a ordenar esto Vamos a dejar Eh, o sea Todo lo quiero ahí Pero Eh, birra no Esto Estoy Esto Mejor Ah, sí Vamos a intentar conseguir Un poquito más de iridio Hoy hay neutralidad Entonces Puede que no salga bien Puede No necesariamente Pero puede A ver Ahí estamos No tengo Bombas Aquí creo que sí Sería bueno Venir con bombas ¿No? El que sí Tendría sentido Dame iridio Bueno Bueno, tú me puedes dar iridio ¿No? Iridio Cosas Nada Iridio 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 Nada Otro slime Pokémon Un Nob Era de parte De una banda De tributo De tercera Ay, me pica la nariz Ay, 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 ay Ahí está Pues ya ha gastado bastante dinero A ver Estamos Ok Gracias Que esto siempre es útil El carbón siempre Es bueno Uh, es una emerald Una emerald Chaos Una Chaos Emerald Eh, no No, 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 no Adiós Una Chaos Emerald A ver Las remolachas No sé ni de qué season son No lo leí Siempre ganando Como siempre Eh, Invernadero Toca Tirarte a Invernadero Bien, crítico Seré ADC de League of Legends Ah, ya no tengo lugar Es Es pérdida de tiempo Estar aquí Ya no tengo espacio Es solo Tentar a la suerte Eh Cosas para recolectar Sé lo que pasa ahí Pero Me lo reservaré Para cuando tenga Lo que necesito Ahí hay otro Y luego Chumbo Bueno Regresamos Así no perdemos Items Sí, por favor Gracias Gracias Qué bueno que no te di birra Antes de irnos A ver ¿Qué vamos a hacer? No sé Vamos a utilizar La barra de Todo lo que sea De aquí Aquí Gracias Uno Dos Tres Quiero esto Quiero esto Bueno, es que Lingo 8 monos De esta época Pero esto sí Chaos Chaos Control Esto acá Ahí estamos Esto es Seasonal Pero Vamos para que pueda Cerro No me estorbes Joder Muchas cosas Vamos Vamos por acá Tengo cosas Que hacer A ver Cuántos Eh Ah Es por eso De cuatro casillas Cuatro Sería Ocho Por ocho Eh No 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 sé A ver No sé cuántos Que hace Esto 24 casillas A ver Ahí hay Tres Seis Nueve Ahí hay Dieciocho Veintisiete Ops Siete Ocho Veintinueve Treinta Ahora sí Dos Es veinticuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Joder No sé No sé No sé Creo que se Quiero No Ahí no Sí se Queda ¿Cuántas? Veinticuatro Casillas Adyacentes Cada mañana Veinticinco Veinticinco Tendría que hacer De cinco Por cinco O sea Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí no sé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Yo digo No sé No soy No soy Bueno Si soy Científico Está cierto A punto Uh Deshonra Para mí Ahí estamos Siendo igual Cambio de lugar Raro Porque ese sería Cuatro Cinco Es esta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Entonces Quito esta Pongo Esta Tres Y medio Acá Algo así Cinco Ay yo qué sé Dos ¿Qué? ¿Qué? Ay no sé Ya me estoy estresando Ah me siento idiota Ahí está Ahí está Toma Ya no Lo primero que necesito Remolacha Agarra la remolacha Esto 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 es el Rui Barbo Pensaba que el Rui Barbo Era otra cosa Ahí está Bien Efectividad Ahí estamos Ahí está Eficiencia Cero Pero bueno Es que Hay ocho Mira pues Lo vengo a regar Y ya estuvo No Yo qué sé ¿Qué te puedo decir? Este Pongo Un No Estás echando Que hay Y vamos Para allá Toma Toma Eh Pasa estoy tan desordenado Y donde yo saqué Esto Espacio Eh Espacio Hay que ser un poquito Eficientes Con el money Aquí Aquí está Aquí Estamos Bien Ok No Bien Y Jalamos Esto De acá Jalamos Más 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 Ahí está ¿Cuántos días ya llevo grabando de esto? Yo creo que ahí vamos a seguir tirando. ¿Quieres ver? Yo... Ah, ok. Ya, ya. Ya toca. Ok. No vendí nada. Ah, vendí. Eso. Ok. Entonces lo dejamos hasta ahí, Beatrice, y los miro en el próximo episodio. Bye.